Yo tengo tirando besos por feitancia al acabo lo de bandida Se pone roja como la suela la pre Cuando el nene la mira y mira mejor Y eso que las primeras veces fueron a escondida Ayer la vi Un traje azul, agua fina, ella siempre se ve fina Y en su pelo una estampa Y hay una suya en la mía Y el que se abajo le llueve, eso nunca escampa Y eso que no se suponía, y que no se podía Y en su pelo una estampa Y hay una suya en la mía Y el que se abajo le llueve, eso nunca escampa Y eso que no se suponía, y que no se podía, no Dime mami que paso Que te noto mansita Que dicen si te ven todas tus amigas Lo guapa que te hace con ella, pero conmigo encima Cambian las cosas Como Nessie quiere fumar en pétalos de rosa Siempre un poco en otra cosa Y yo, que no brejo con los popos le traje la esposa Oye ma, y como no pueden ganar contigo que sepan que están más conmigo Ma, a mí me gusta que sea así lowkey pero en la tuya una demon Y como no pueden ganar contigo que sepan que están más conmigo Ma, a mí me gusta que sea así lowkey pero en la tuya una demon La tengo tirando besos por FaceTime se la acabo lo de bandida Se pone roja como la suele la pre Cuando el nene la mira y mira no ahora Y eso que las primeras veces fueron escondidas Ayer la vi Un traje azul, agua fina, ella siempre se ve fina Y en su piel es una estampa Y hay una suya en la mía Y es que ese abajo le llueve, eso nunca escapa Y eso que no se suponía, ni que no se podía Y en su piel es una estampa Y hay una suya en la mía Y es que ese abajo le llueve, eso nunca escapa Y eso que no se suponía, ni que no se podía, no No tirando besos por FaceTime se la acabo lo de bandida Se pone roja como la suele la pre Cuando el nene la mira y mira no ahora Y eso que las primeras veces fueron escondidas Ayer la vi Un traje azul, agua fina, ella siempre se ve fina Y en su piel es una estampa Y hay una suya en la mía Y es que ese abajo le llueve, eso nunca escapa Y eso que no se suponía, ni que no se podía Y en su piel es una estampa Y hay una suya en la mía Y es que ese abajo le llueve, eso nunca escapa Y eso que no se suponía, ni que no se podía, no No